Estoy estudiando artes digitales en la SAIE, he empezado este año, he escogido este grado porque siempre me he planteado hacer Vías Artes, es algo que me ha llamado mucho la atención desde pequeño, pero también el hecho de las nuevas tecnologías me ha llamado siempre mucho la atención. He estado buscando una carrera que se adecuara a estas necesidades artísticas, tecnológicas. Encontré en este grado una manera digamos de mezclar esas dos cosas, es la parte del mundo digital digamos que más me atrae, toda la parte artística. Desde el diseño conceptual hasta la propia producción a partir de la técnica de todo tipo de arte producido de forma digital en general. Necesitas otro tipo de conocimientos que no solo los clásicos de Bellas Artes. Aquí es una forma diferente de hacer las cosas, aquí es como que te envuelve algo más. O sea, he visto perfectamente esa cohesión entre arte y tecnología en todas nuestras asignaturas. Yo venía de otra carrera de fuera, desde la primera semana, la Welcome Week que hice aquí, pues me he sentido muy bien, muy acogido. Aquí estoy muy contento. Este era el grado que había estado buscando.